Bueno, cambiamos de tema, venimos al ámbito local, porque aquí también se cuecen abas la columna de Jorge Petente Martínez. Gracias Gustavo, buen mediodía. La noticia que estamos anticipando implica sin dudas un respiro para el cuestionado ministro de Agricultura Néstor Scalerandi, investigado porque supuestamente robaba energía en su casa de fin de semana de Anisacate. Es que la justicia acaba de sacarle la imputación de defraudación agravada, delito que tiene una pena que va de los dos a los seis años de prisión, y ahora solo dice que lo está investigando, o sea, pasó de estar imputado de defraudación agravada a ser un simple investigado sin imputación. ¿Qué pasó al final? Scalerandi no colgaba los ganchos, no tenía un bypass para gambetear su medidor y ahorrarse el costo de la energía. No, no es eso. Solo que el fiscal Drasile adujo para sacarle la imputación, que en el momento de imputar al funcionario de la Sotista, no sabía que era ministro. Pero los ministros gozan de prerrogativas constitucionales y es por ello que no lo puede mantener imputado, sí investigado. O sea que ahora el ministro está solo investigado. ¿Cómo sigue el trámite? Drasile debe profundizar la investigación y debe pronunciarse enviándole un dictamen al juez de control, Carlos Granda Ávalos. A Granda Ávalos debe decirle Drasile si hay motivo suficiente para investigar a Scalerandi o va a pedir el archivo de las actuaciones. Pero, siempre hay un pero en este tipo de historias, pero el fiscal tiene que esperar que se expidan los peritos de la policía judicial. Parece que en el gobierno no hay mucho apuro de que los peritos trabajen rápido y si trabajan rápido, el gobierno espera que no encuentren nada raro en la casa de Scalerandi. Esto que estamos anticipando implica que todo indica que el cuestionado ministro de Agricultura va a salvar su ropa y su cargo, tal como alguna vez sucedió con Herman Olivero y Marcelo Fallo.